Música Bienvenido hermano, hermana nuevamente a nuestro programa Con Dios al Amanecer. Damos infinitas gracias a Dios por permitirnos nuevamente abrir nuestros ojos y contemplar su creación. Te invito pues hermano a que escuchemos en estos momentos la palabra del Señor. Pero ¿a qué compararé esta generación? Es semejante a los muchachos que se sientan en la plaza y dan voces a sus amigos y dicen Juan, tocamos la flauta y no bailasteis, entonamos canciones de duelo y no lamentasteis. Porque vino Juan que no comía ni bebía y dicen, demonio tiene. Vino el hijo del hombre que come y bebe y dicen, he aquí un hombre comilón y bebedor de vino. Amigo de publicanos y de pecadores, pero la sabiduría es justificada por sus hijos. Palabra de Dios El tema que nos presenta Jesús en este día miércoles 14 de septiembre es el tema de Jesús que cuestiona a nuestra generación. Pero no pensemos que cuando Jesús cuestiona a nuestra generación está siendo la del pueblo judío. Los textos evangélicos siempre nos están invitando a reconocer de que la palabra de Dios siempre es y se vea siendo actual. En realidad, lo que aquí se relata es una parábola original y elocuente. Se trata de la parábola de los dos grupos de niños que juegan en la plaza de un pueblo. La cuestión es la siguiente, en la plaza de un pueblo, cualquiera de nuestros pueblos, imaginemos nuestros pueblos donde vivimos nosotros, hay dos grupos de niños, unos tocando la flauta, que era la música característica de las bodas, en tanto que otro grupo de niños cantan lamentaciones, el canto que acompaña a los entierros. Hasta aquí, normal. Pero lo sorprendente es que Jesús asocia el entierro con la forma de vida que llevó Juan el Bautista, que ni comía ni bebía, mientras que la boda la asocia con la vida que lleva el propio Jesús, que come y bebe. La cosa es clara. Mis hermanos, siempre nosotros nos cuestionaremos el papel de Jesús. Jesús ha venido a liberarnos de la escaditud del pecado. Por eso, se les hace imposible entender a los de esa generación, entender dos personajes. El Bautista, que viene a proclamar la llegada del reino en Jesucristo. Y llega Jesús, y a Jesús tampoco lo entendieron. La pregunta sería hoy para nosotros. Nosotros hemos ya entendido y comprendido el mensaje de Jesús. Hermano, que estas palabras del Señor en este día sean nuevamente para profundizar sobre nuestra fe. Que Dios nos bendiga en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. 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 ¡Gracias!